Bueno, señores, aquí estamos grabándole unos cuantos ligaderas de diferentes ritmos en tambora y güira, o el maestro chino aquí, el maestro Elías y un servidor de Mayu Tambora. Vamos a ver cómo queda, que estamos innovando algo nuevo aquí, ¿ok? Disculpen los toros por chacazo. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, es un poco improvisando algo nuevo aquí, para la gente de YouTube. El maestro chino Elías y Mayu Tambora, ¿ok? ¡Gracias! ¡Y en la cámara Dani Tambora! ¡Ay! ¡Mis pana Nene Tambora! Lo nuevo que viene pronto por ahí, ¿ok?